Muy buenos días, aquí estamos nuevamente en Huancabelica. Estamos por cumplir nueve meses en el cargo de presidente de la República y ya hemos recorrido todo el país. No hay una sola región del Perú que no hayamos visitado y algunas, como Huancabelica, más de una vez. Y estamos contentos por el motivo de este viaje, porque venimos a garantizar, a formalizar la propiedad de los agricultores. Como bien lo ha dicho el representante de la comunidad de Chuspis, desde sus abuelos están esperando ese título de propiedad. Tenían la tierra, tenían la propiedad, pero no tenían el documento que le acredite como tal. Y eso es sumamente importante, porque tenemos que dar una mirada integral para lograr el desarrollo de las comunidades, de los agricultores, de las poblaciones más alejadas. En los últimos años se han hecho proyectos de irrigación muy importantes para el Perú. Y qué bien que se hayan hecho. Proyectos grandes en las costas peruanas. Los desiertos se han comenzado a irrigar con grandes inversiones. Tenemos el proyecto Majes en Arequipa, el proyecto Olmos en el norte, en Lambayeque, Chavimoche en la Libertad, Chirapiura en Piura, y muy bien, muy bien que sean esos proyectos porque generan trabajo, generan exportación, está muy bien. Pero lo que ha faltado es que a la par de esos proyectos también se mire al agricultor de la sierra, se lo atienda, se lo apoye. Oye, y eso ha estado faltando, ha estado faltando una mirada más hacia el interior del país. Y eso es lo que estamos haciendo en este gobierno. Y queremos nosotros que sea integral, porque necesita el agricultor y el comunero el título de propiedad que ahora en más de mil se está entregando el día de hoy, solamente aquí en Huancabelica, porque es necesario este título.